En sesión extraordinaria, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana decidió sancionar a Enrique Alfaro con una amonestación pública por pegar calcomanías con su imagen en postes de luz en Lagos de Moreno. La ley electoral prohíbe pegar propaganda en equipamiento urbano. Además, se presentó un informe sobre las 1.200 urnas electrónicas que ya fueron entregadas al órgano electoral y están en proceso de revisión técnica y listas para realizar los simulacros de votación electrónica en los distritos 1 y 17 del Estado. La empresa Pons Consulting, encargada de fabricar las urnas electrónicas, pagará 3.870.000 pesos como multa al Instituto Electoral por haberse retrasado en la entrega de los equipos poco más de un mes y medio. La empresa Pons Consulting